Un puente de diálogo y puertas abiertas por la unidad y la solución definitiva al abasto del agua en Sonora, tendió el gobernador Guillermo Padres Elías a productores, empresarios, partidos políticos, medios de comunicación y sociedad civil durante la presentación del Plan Hidráulico Sonora Sí en el sur de la entidad. Sonora Sí representa agua, bienestar, crecimiento y desarrollo para todo Sonora. Expuso el gobernador en el Centro Magno de Ciudad Obregón esta tarde, donde iba a conocer el sistema integral de abasto de agua ante más de 300 personas entre alcaldes, legisladores, amas de casa, productores agrícolas, privados y del sector social. Ustedes pueden ver, este es el proyecto, esta es la propuesta, no es una decisión tomada. Ahora, queremos que ustedes vean sus bondades, que lo vean con una visión de Estado, que nos ayuden a poder utilizar las inversiones que tenemos, detener los escurrimientos que tenemos en todo el Estado, poder interconectarlos y podernos ayudar a todos y tener un Estado fuerte, donde nuestras debilidades se convierten en fortalezas sin perjudicar a nadie. No se quita una gota de agua a nadie. Al contrario, a todos los subsistemas se les da mucha más agua potable. Se hace una derrama económica muy fuerte. Creemos, podemos construir la infraestructura que no hemos creado en Sonora en los últimos 50 años. Tenemos la oportunidad de trascender, tenemos la oportunidad de sumar esfuerzos. Yo les pido, pues, que lo veamos con ese ánimo, que nos sentemos en la generosa oportunidad que nos dan nuestros diputados alcaldes y productores de sentarnos en la mesa, de discutirlo, de que pase la prueba del ácido con todos los técnicos, académicos, que se vean todas las propuestas, que se vean todas, todas y cada una de las visiones de todos los sectores de la sociedad. Lo que sí les quiero dejar muy claro es que mi responsabilidad como gobernador es armonizar el Estado, es asegurarnos que a todos nos vaya bien, es asegurarnos que nadie salga perjudicado. Y yo les garantizo que no va a haber ningún acto de autoridad, que va a haber consensos, de que vamos a platicar, de que vamos a dialogar y que vamos a asegurarnos de que a todos, absolutamente a todos, nos vaya muy bien. Muchas gracias y estrés con nosotros.